Música Como lo muevo el Sambao Yotas Pica, 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 pica Cri, pica, pica, pica Cri, pica, 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 pica Pica, 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 pica La mano contra la pared No me venga a decir bebé Señor oficial de qué Y eso que tú caca ahí si no es tuyo ¿De quién es? Pero señor oficial Ese secreto ya yo me lo sé Orden de gasteo Esto no es gapa hasta que se tiren Lo feo Hoy me toquen, se tiran otro perreo, ya les vengo que se acarta, acarta en el pateo, corten de cateo, esto no acaba pa' que se tiren los fueos. Hoy me toquen, se tiran otro perreo, ya les vengo que se acarta, acarta en el pateo. Muévete, mamita. Pa, 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 módale. Oh, sí, pa' to' la nena. Muévete, mamita. Tras, 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 tras. Muevete, mamita. Mueven culo, culo, culo. Cada vez que a la has ol q ta 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 has ol q ta. You can be a the Exacto. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Y la mano contra la pared, contra la pared, contra la pared. Contra la pared, contra la pared, contra la pared La mano contra la pared, contra la pared Contra la pared, contra la pared Entonces suerte porque te va a dar, 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 te va a dar Ahora está sonando, DJ Keko, DJ Keko